Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Fjordur Y hoy te voy a enseñar donde están los Shadow Humane y los Weaver de Rayo Vale, te voy a enseñar donde están las ubicaciones y ya está Lo bueno es que como quedan solo 5 días para que salga como oficial este mapa Pues vas a saber donde están, vas a poder tamearlos Imagino porque no sé si de momento se va a poder tamear Vale, de todas formas me voy a llevar, voy a ir bastante preparado Porque el Weaver de Rayo pues te stunea, te tira de la montura Y voy a tener que defenderme bastante Así que nos vamos a llevar el Dragón de Roca Nos vamos a llevar, que nos llevamos, que nos llevamos Que nos llevamos, el Llamas, nivel 134 Un poco chusta en verdad, 134 Un poco chustilla Ya sabéis que tengo los bienes aumentados y la verdad es que no No, un 134 es como... ¿Qué castaña es esta? Bueno, me voy a llevar estos 2 y ya está Vale, nos vamos a llevar también, nos tenemos que llevar Runestone Nos tenemos que llevar 5 más De esta forma pues Podremos entrar en donde vamos a poner Weaver y el Shadow Humane El Shadow Humane no duerme, no sé por qué no se duerme De todas formas me llevaré algo en madera fúngica Para hacer cebo de pesca por si acaso Vale, por si acaso Más que nada por si de cara Vamos a ver, siempre miro aquí y están aquí Ya no sé por qué Vamos a acceder al inventario ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas aquí? Próxima pose ¡Ole! A ver, hacer el inventario Vale, está todo aquí Runestone Me han quedado poquitas, ¿eh? Me han quedado poquitas Así que me va a tocar Bueno, cuando vaya por la mantícora Que va a ser dentro de poco Pues... Tendré que coger otra vez los Runestone Y toda la historia esta Porque nos hacen falta muchísimo Y quiero que sepáis una cosa El mapa este no acaba aquí ¿Vale? No acaba en los tres mundos esos Es decir Hay muchísimo más detrás Que de paso lo veremos ¿Vale? Lo veremos todo eso Así que bueno Cuando yo ya no tengo el cooldown Lo que voy a hacer es empezar a sacar a este Y nos vamos a... Madre mía, bicharraco Y nos vamos a ir pues A donde nos tenemos que ir Vamos a ver Y de paso lo aprendo a manejar Porque no veas Yo creo que a partir de ahora En vez de la argentina Voy a empezar a usar este Porque... Este es que corre bastante La verdad Me atrevería a decir Que corre incluso más que la argentina ¿Ves? Y aparte pues Mirar todas las estaminas que tiene El daño que tiene Y todo lo que tiene Vamos Y mira ¡Buff! Madre mía, cómo va esto Madre mía, cómo va esto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos para adentro Vamos para adentro Las máquinas Tío Hemos hecho unas máquinas ya Vale, vale Ya Tranquilo Ponga nervioso, eh Bueno, pues nos vamos a ir a Asgard Nos tenemos que ir a Asgard Lo primero Primerísimo Y bueno Vamos a ir primero A por los Sado Humane Vamos a ver los Sado Humane Dónde están Y bueno La verdad es que es bastante fácil Lo que pasa es que el día que fui yo Pues me centré Únicamente En la En la cueva corrupta Para coger a A este bicharraco Y no me fijé Pues en los otros dinos que había Pero bueno Es bastante fácil Dónde están Y tú vas a entrar, ¿no? Qué grande es este Vale, vámonos 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 Bueno, vamos a por los Sado Humane Primero A ver A ver dónde estamos La ubicación Vale, nos tenemos que ir Para la zona corrupta ¿Vale? Para la zona corrupta Pero bueno Que en verdad no es corrupta Dónde están Pero bueno Por ahí tenemos que ir Yo creo que es por aquí Esto no me lo conozco aún Por eso no No estoy aquí Un poco Avispado Me gustaría encontrar Ferox también Porque ahora Dónde sale el elemento Podremos Tamear algún Ferox Sería guapísimo Vamos Pero bueno Y un Reaper también Me gustaría ver Pero bueno Todo eso lo iremos viendo Porque Es cuestión de ir mirando ¿Vale? Es cuestión de Ir mirando la zona Ir mirando todo Porque tenemos que verlo todo Haceros a la idea Que el mapa Como te he comentado antes No acaba en los tres portales Esos ¿Vale? Porque hay mucho más Mucho más detrás Lo que pasa es que Claro Tenemos que ir avanzando No puedes ir ahí Y ya está ¿Vale? Podríamos usar trucos Pero no es plan Tampoco es plan de Ir haciendo esas cosas Pero ya te digo Que hay más de 10 artefactos Para todo Bueno Aquí tenemos Los My Wings O sea que por aquí cerca Tienen que estar La zona corrupta La zona corrupta Oh Ha cambiado el mapa Vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos aquí Estamos activos Estamos activos Vamos a ver Vamos a ver Donde hay saldo Vale Bueno Vamos a ver Si estamos en la zona Donde estuvo la cueva Esa La cueva Donde Seguimos el Rocky Drake Y bueno Pues aquí abajo Ya se están pegando Vamos a ver Aquí hay carnos Y todo esto Lo tengo aumentado ¿Vale? Todos los dinos Los tengo aumentados Me parece a mi que demasiado Pero demasiado Ya veréis Cuando vayamos a los Weavers Todos los Weavers Que hay Por eso Por eso me he traído Bastantes bichos Para defenderme Vale Ya tenemos Full stamina Así que vamos para allá Hay que mirar Por la parte de fuera De la zona corrupta Esta Bueno No sé si zona corrupta En verdad Pero bueno Por estos árboles Y aquí Aquí vamos a mirar Por arriba Ahí tenemos mantis Vale Estamos cerca Estamos cerca Hola No sé si estos Me atacarán O qué Lo que sí que es En el Fjordur Normal No te atacan Porque Me condena a muerte Vamos a ver Mira aquí tenemos Ya sadumane Mira aquí tenemos Un sadumane Dos carnos Tenemos de todo Vamos Y Madre mía Lo pongo fino Es sadumane Y nivel 30 Una que veo A las 1000 Y nivel 30 Y eso no sé lo que es Lo que le ha salido En la cabeza A mi Dino Vale Como veis Están por fuera De la zona corrupta Esta De la zona Bueno sí Yo creo que zona Zona Berration No parece Y están por fuera Alguno que otro Hay por dentro También Pero Tampoco sale mucho Respawn Al tenerlos aumentados Tendría que salir Mucho más Pero bueno Como son muy agresivos Pues Mueren rápido También Vamos a ver Vale Aquí arriba Tienen que haber Un montón Mira 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 Eso de allí Mira Eso de allí Aquí tenemos Dos más Y como veo Mira Aquí otro Tenemos otro De color Bastante guapo Aquí otro más Y bueno Shadow Manen Pasan de mí Vale Está claro Está claro Que este bicharraco Impone bastante Así que pasan de mí Pero como veis Aquí hay Shadow Manen Te puedo decir La ubicación Pero bueno Estamos en el medio Del mapa En el medio Del mapa De Asgard Vale No os penséis Ir al mapa normal Y oye Que me sale en el agua Del medio del mapa Normal Vale Eso es normal Y bueno Pues aquí hay muchos más Vamos a ver Dónde estamos Sí Estamos en el medio Del mapa Y aparte Pues en esta zona Hay de todo Vale En este En lo que es esta zona Aparte de que hay de todo Pues Shadow Manen Los tenemos aquí La verdad es que El problema que he visto Es que el Shadow Manen Es lo que te he comentado antes No duerme Vale No sé si es porque es un mod Y aún no es oficial No duerme Así que al no dormirse No le podemos dar Cestas de pesca Para poder tamearlo Vale Bueno vamos a darle Vamos a darle Candela A nivel 40 La verdad es que son muy flojos Bueno este nivel 280 O sea que este será más Seguro 180 Pues ese es el problema Vale Estamos en esta zona Y ya encontramos Los Shadow Manen Y ahora nos vamos a ir A por los Weaver de rayo Vale Los Weaver de rayo De paso voy a intentar A ver si puedo conseguir Un huevo Porque ya te digo Que donde es Es bastante difícil Y hay muchos Weaver Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay que intentarlo Hombre Hay que intentar las cosas Si no Si no no hacemos nada Y de paso Mientras exploramos Pues vemos a ver si hay Ferox Si hay Bueno pues Si lo vemos Flepas Si vemos algún Ferox Ya sabemos donde tenemos Que venir Y aparte Aquí tiene que haber También Titanes Vale Quiero que sepáis Que en cada portal Hay titanes También Aquí hay de todo Vamos El mapa Fjordur Han hecho De todo Vamos Pero que salgan Todos los dinos Entonces no entiendo Que no hubiera Reaper Que no hubiera Ferox No lo entendería La verdad Pero bueno Streeter tampoco hay Que yo había visto Muy bien Pues ya estamos llegando Y me ha llamado La atención Porque Como veis Aquí hay una brecha Como una especie De brecha Dentro de la montaña Bueno en verdad Es como si fuera Un túnel de piedra Para que haya agua O sea que no sé Si habrá aquí Sangre de sanguijuela Todo eso lo veremos Y bueno Me ha llamado la atención Bastante la entrada Esta Que la entrada Esta que flipas Pero Hay que tener Bastante cuidado Porque aquí No vamos a ser Bien recibidos Bueno He subido 12 niveles Voy a subirle Vamos a subirle Un poquito más de esto Un poquito más de estamina Para que meta bastante Y bueno Te voy a decir La ubicación Por si Has entrado ya O entrarás O vendrás directamente Vendrás Estamos en 30,68 Vale Pero estamos en Asgard Recordad que estamos en Asgard Y por eso Pues esta cueva Solo va a estar En ese mapa No sé si Podrás llegar Pero si llegas Pues aquí Te van a recibir Pues muy bien Con cariño Y con todo Ya veréis Y bueno Como veis Estamos dentro Mirad lo que hay aquí ya Mirad Lo que hay aquí ya Mirad lo que hay aquí ya Hola No sé si me ven o no Pero Bueno 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 De momento Lo que voy a hacer Es que si voy a por el huevo ya La lío Vale La lío Porque no os puedo enseñar nada más Ya que van a venir todos a por mí Así que lo que voy a intentar es No sé lo que voy a intentar No sé lo que voy a intentar Bueno De momento Espérate De momento Voy a sacar El tilacoleo Y este Venga tío Vamos a apagar un momento Vamos a ponerlo en modo neutral Por si acaso Me tiran de la montura Que me salve Vamos Comportamiento Actitud Neutral Vale Y vamos a sacar el tilacoleo también La estoy jugando bastante Pero quiero que veáis Una parte Bastante buena De este mapa Porque Porque sí Porque vale la pena Tito neutral Vale Entonces Voy a hacer Que me siga Vale Vámonos 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 Es que me van a stunear Tío Me van a stunear Y es el problema que tengo Que me stuneen Venga Venga Ahora va a si Vamos ¿No me stunean? Si no me stunean Flepa Si no me stunean Flepa Venga Que boca está pegado El tilacoleo Venga A nivel 340 Bueno Voy a intentar robar un huevo Y si veo que no me tiran de la montura Esto va a ser Bastante fácil La verdad Bueno Bastante fácil No voy a hablar antes de hora Vamos a ver aquí Espérate que el tilacoleo No quiero que venga ¿Dónde estás? ¿Ves al tilacoleo? Bueno Voy a intentar matar todos ¿Vale? Aunque lo tengo aumentado Los dinos Pero ¿Qué pasa por ahí? Vale No me stunean Tío Qué guay Tío Qué guapo Tío Vale Espérate Voy a dejar Voy a que Que te quedes aquí En modo neutral Porque lo que quiero Buah Pero sí que quitan vida ¿Eh? Quitan Quitan Sus 14 niveles A suyo Está chena Me lo ves comiendo Madre mía Nivel 450 Nivel 426 Tengo ya Casi nada 2.054 Mil de vida Estamos locos ¿O qué? Vamos a subir más energía Porque Pero madre mía Quitanme esto de momento Y bueno No veo tantos dinos Creía que había más La verdad Vamos a hablar Bien Tiene 40 Voy a ver si hay algún huevo de paso Vamos a ir por aquí Hola amigo Venga Ah vale Si que hay más Si que hay más Si Vale Hay huevos Vale Me he cargado ya Dos Vale Tres ¿Cuántos hay aquí tío? No No hay Menos mal que no hay Vale Me he cargado un montón Ya Venga Y aquí tenemos Un artefacto tío Pues mira Lo voy a coger Y así de paso Pues ya lo tenemos tío Ahí tenemos huevos Ahora miraremos A ver Hay un artefacto tío Venga Para acá Míralo para acá Y vamos a ver los huevos Mira podemos elegir y todo Tenemos hasta para elegir Como no hay dinos por aquí mareando Tenemos hasta para elegir Vamos a ver Vale Hasta que no salgan Tenemos para elegir Esto lo suyo Sería hacerlo con el tío La colega La verdad Sería mucho más fácil Creo yo Vamos a ver Nivel 40 Vale Basura No te voy a coger Si un nivel 40 Te lo metes por donde te quepa Todo lo que me ha costado Voy a coger un nivel 40 ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver Si hay un nivel 300 ¿Estaría bien no o qué? Estaría De categoría Vamos Madre mía Todos Todos los vinos Que estoy cogiendo nuevos Conforme vemos Cogemos Nivel 170 Mira de momento Te voy a coger a ti Es que no tengo otro tío Perdón Me necesito un nivel más alto tío Me necesito un nivel más alto ¿Esto qué es? Ciencia de metal Primitivo No me interesas Y bueno Voy a mirar A ver si hay más Porque aquí hay bastante nidos Vale Vale Por allí hay más Hay más grieta ¿No? Parece Vale Ahí tenemos otro nido Tenemos aquí otro nido Perfecto Ah Un nivel 300 Un nivel 300 estaría ¿Cómo estaría esto? Nivel 40 Me mierda De huevos Me mierda de huevos Me la he jugado Me la he jugado para nada Vale Ahí tenemos otro nido Nada que hay nidos Tengo aumentado Pues es normal que haya nidos Nivel 190 Pues nada Otro Voy a ir guardándolos Los huevos Una vez los cogen No los puedo volver a soltar Si no dejaría el de 170 En lo que tocan Vale Pues ya no hay más nidos De todas formas aquí vendré Un par de veces Para cuando vuelvan a salir Más huevos Coger niveles 300 y pico Porque Porque si es lo que toca Y bueno Otra cosa Os quiero enseñar Que ya veréis Como no hay No es aquí el final ¿Vale? En Asgard No es el final Vais a ver que hemos cogido Dentro de Asgard Otro artefacto ¿Pues eso que quiere decir? Pues que Hay que coger más Es lo que hay Bueno como veis Aquí tenemos A ver Que se vea El secret Terminal secreto Entramos dentro Y tenemos aquí La Llave de la puerta Por lo que se llama ¿No? En grama La llave de la puerta Pues nos pide Artefacto de las profundidades Artefacto de las sombras Artefacto del acosador Y runestone 10 ¿Vale? Todo eso pues Aparte Aquí tenemos otro artefacto Y supongo Que una vez que estemos aquí Cojamos todo Pues aquí tendremos Al titán ¿Vale? Todo eso pues lo veremos Claro Todo eso lo tendremos que ver Pues igual En Asgard En Jotuhain O en Vanaheim Tenemos exactamente Lo mismo ¿Vale? Tenemos En cada portal Tenemos Un titán ¿Vale? Eso tenéis que saberlo Porque Nos espera una buena Nos espera una buena Y de paso Mira voy a coger los artefactos Voy a En el siguiente vídeo Voy a empezar ya a tamear Dinos de Para la mantícora Porque quiero avanzar ¿Vale? Pero este mapa va a ser Largo que te cagas Pero largo que te caga Ya te lo digo yo Porque Bueno hay que Hay que conseguir cosas ascendentes Para entrar en Jotuhain Ya que es un sitio muy helado Hay que conseguir un montón de cosas Y bueno Espérate ¿Dónde está mi tiracoleo? ¿Dónde está mi tiracoleo? Que me voy yo Sin el tiracoleo ni nada Y bueno Pues ya habéis visto Dónde está el Sado Humane Está en Asgard Y dónde está el Weaver De Relámpago Que por cierto Tenemos dos De momento No te voy a enseñar No te voy a enseñar el vídeo De cómo incubar Porque entiendo Entiendo Que sabéis ¿Vale? Si no sabéis De todas formas Me lo dejas en los comentarios Y te diré Cómo se hace Y ya está ¿Te voy a quedar aquí o qué? Ahora mismo vienen Respawnean estos Así que voy a meterlo dentro Y ya está Y bueno pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si es así Ya sabes Dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hostia cuánta vida Te han quitado Hijo mío Te han hecho polvo Tío Te han hecho polvo